¡Suscríbete al canal! ¡Empecemos con el video! ¡Dejen like y suscríbanse! ¿Vale? Tal vez en otro video fuera de cámara... En otro video, perdón, me equivoqué. Habrán visto que construí mi casa. Que está aquí. Y hoy le seguiremos con el segundo piso. Bueno, pues, sigamos con este video. Y pues, ya estamos aquí otra vez. Por cierto, ya tenemos antorchitas... Que no teníamos. ¡Melocotón! ¿En serio? No, no es cierto. Ay, yo iba para allá. ¡Ay, me caigo! Solo quería ver si sí eres de confianza. Aquí hay una oveja blanca. ¡Oh, espera! ¿Me dejan matarla? ¿Me das la carne? No es cierto, quédate la tuve. Ya tengo suficientes chuletones. Por hoy. Sí, ya tengo para la mina. Lo que más saben mis primos es algo chido. Y yo también tengo. ¡Corre, corre por la oveja! ¡Por la oveja! Voy a picar chiquita piedra. ¡Esto es esparta! No se preocupe, mi compañero ve mucho esparta y... Eh, veo películas de la de 300. Sí, Andes, Andes, Andes. Andes Méndez. Comprendo, Mendo. Entendí, kikirki. Sí, nadie me pela. Lo de siempre. ¿Y ese bryo, ese pingüino, por qué no habla? Ah, no, que los pingüinos no hablan. Estas en solo... Yo me quedé sin palabras porque dije que una tontería, creo. Ay, perdón. No hay carbón. No hay carbón aquí. No hay carbón. Ah, pero ¿para qué lo necesito si ya tengo antorchas? ¿Qué picó mi...? Tú, ¿tú viniste a picar, verdad, mi hierro? ¿Qué estaba aquí? Yo no. Este lo conseguí en la mina de Brian. No es cierto, pero aparte yo tenía... Ese yo lo conseguí en la mina de Brian, te lo prometo. ¿Verdad, Brian? Que en tu mina había... Sí, pero cuando viniste a mi... Voy a buscar otra más alejada. Pero yo no lo agarré de verdad. No digo, entonces porque ya no está mi... Mi... Yo no lo piqué. ¿Tú es quien vino y lo picó? Yo no. Lo que te digo es que tengo un buen de piedra. Voy a por la ovejita. No, es mía ahora. Ya la voy a matar. Ovejita. No sabes dónde está. Sí, ¿sí? La estoy viendo. Yo también la estoy viendo. ¡Uy! Esta es mi oveja. Ya sé dónde voy a venir a picar. ¿Qué dices? Y ahí vienes. Y ahí vienes a picar mis cosas. Te voy a... Te voy a matar, ¿eh? En verdad. Nomás me mata. ¿Ese es un juego, Pepe? Yo tengo espada de piedra. Sí, que dices. Voy a decir a todos los suscriptores cómo eres, ¿eh? Bien chido, diles. Y ahí vienes. Y ahí vienes. Nomás vienes para acá, ¿eh? Yo vengo para acá. Yo vengo. ¿No puedo subir? Pero bueno, voy a reconciliarme con algo. Ahorita voy a hacer papel. Papel para... Y lo voy a escribir. Con el pollo. ¿Qué es lo puedo? Sí. Eso le queda a lo de él. Él sí sería un patito. ¿Por qué le hace...? No, es una ardilla. Porque parece una ardilla estrangulada. A ver, ¿dónde estaba...? ¿Dónde estaba...? Ya vi el este. El bambú. ¿Qué pasó? Me rompí las piernas. Madre mía, voy a copiar. ¿Qué le has comprado? ¡Que te cae el pollo! ¡No, pollo! ¿Qué? No, este pollo no. Este pollo que jajó. No hagan esto en casa. ¿Qué vas a hacer? Maté un pollo. Ay, yo soy el caníbal. Bueno, sí, técnicamente sé por qué es un pollo. Ostras, que cayó una vaca. Bueno. Pues, amigos. ¿No? Bueno, amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.